muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo que dios bendiga y este vídeo va a ir sobre como adito en el acuario estilo holandés que tengo no este este lo grabo para que se vaya viendo algo mientras hablo y para ver voy a testear lo primero para ver como como anda y consecuente a como éste editaremos o no lo más seguro es que tengamos que editar algo y lo vamos a ver hasta ahora bueno pues yo lo que tengo para testear es o bien las tiras como ya sabéis que las he sacado varias veces o bien el maletín de jbl el básico este y nada lo que voy a hacer es coger la probeta esta llenarla de agua del acuario y ya testearlo pues bien este es el acuario ahora lo enseñaré mejor pero a lo que nos dedicamos es ahora a cogerle el agua para ver cómo está de parámetros pues bien como ya tenemos en la probeta el agua del acuario que vamos a analizar vamos a analizarlo con los nitratos vale y los fosfatos vale fácil para los nitratos jbl nos dice que cogemos un botecito de de hecho que trae vale estamos el capucho y le echamos 10 mililitros con esta jeringuilla que te trae le echamos 10 mililitros del agua que vamos a analizar muy bien entonces rápidamente cogemos el polvo que viene aquí abrimos cogemos la cucharilla por la parte ancha y le echamos dos cucharadas como nos indica el fabricante una una y dos vale rápidamente le echamos las gotillas que nos marcan 6 las echamos 1 2 3 4 5 y 6 perfecto ahora agitamos durante un minuto cerramos con su tapa con su tapa que es esta no esta mira siempre hago esto porque luego ponen la tapa húmeda en el polvo te cargas el polvo yo siempre pongo el dedo para ver si me lo lleno de la arenilla y sé que es de ésta si no ya hubiera cometido ya hubiera cometido un error le ponemos este capuchoncito este es este que es el suyo y lo agitamos durante un minuto un minutito ya ha pasado el minutito agitando y lo dejo reposar me gusta dejarlo reposar sin cejaitos no sé si el fabricante lo ponía pero alguien me lo dijo así para que el polvillo se quedara en uno de los laterales y no y no no interviniera a la hora de cogerlo a la hora de la de lo que es la carta de color lo tenemos por aquí no sé no no moleste lo que es el polvillo y se vea más claro pues bien vamos de momento ya está cogiendo un color bastante amarillo que yo creo que es que de esta forma tenemos que esperar 10 minutos pero por eso por el color que tiene yo creo que que tenemos los los nitratos bastante alto ayer le hice un cambio de agua pero por lo visto sigue estando bastante alto eso una de dos o hay algún algún problema en el acuario que yo no percibo de algo que esté en descomposición o es que tengo los niveles de fosfato y o potasio muy bajo para eso hacemos los test bueno pues vamos a seguir con el siguiente test el siguiente test como hemos dicho lo vamos a hacer de fosfato exactamente vamos a hacer un test de fosfato con el test de fosfato hacemos lo mismo cogemos un taponcito de esto cogemos la propieta que hemos cogido con el agua del holandés el acuario echamos no vale no se ha llenado ha quedado un hueco no me he dado cuenta con esto de estar grabando vaya tinga 5 mililitros y otros 5 mililitros vamos esto lo hago por si alguien no lo ha hecho alguna vez pues nada ya le sirve como como guía pero no imagino que la mayoría de ustedes sabéis cómo hacer los test lo pongo porque yo por ejemplo en su momento pues no tenía mucha idea a ver pues aquí nos indica que cojamos el polvo que es el componente número uno cogemos la cucharilla por su parte estrecha no por esta que si no se va a quedar sin polvo en un día porque aparte este polvo no viene ni por la mitad lleno cogemos y echamos una sola cucharilla que nos marque el fabricante ahí está ahora este sí lo tenemos que cerrar después de echar el polvo lo cerramos y agitamos no marca cuánto no sé si en las instrucciones dice cuánto tiempo yo lo agito un ratillo y miro a ver si el polvillo se ve o no se ve y agito otro poquillo no sé la verdad cuánto tiempo si alguien lo sabe soy un poco perezoso para la para la instrucción pero bueno ahí estamos voy a quitar el polvo y ahora consecutivamente echamos 10 gotas barbaridad 10 gotas pero te trae dos botes 10 gotas del componente número 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 10 gotitas y cogemos y volvemos a agitar no te dice cuánto hacen que imagino que agitas un poquillo un poquillo titi 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 estoy agitando agitando y lo colocamos yo me gusta colocarlo de igual manera por si las moscas y nada esperamos 10 minutos de este y un poquito más del otro y ahora vemos a ver que que nos marca el los tres a ver como tenemos el holandés bueno pues aquí os hago una rápida vale este acuario desde que lo reinicie no lo he no lo he mostrado vale mi intención es hacer un un gran plantado un holandés llámalo como quiera vale tapizado por Cuba vale hay algunos pequeños brotes tengo alga alga filamentosa bastante aquí en el tapizado vale pues lo demás está bastante sano las plantas crecen rápido le tengo puesto CO2 casero eh filtración por filtro mochila vale tengo este esta bombita para para crear lo que es circulación vale la copa ballineria rótala en fin la nubia hidrocotiles hidrocotiles aquí tengo bastante ahora mismo es que tampoco tengo mucho tiempo para dedicarle pero todo esto va fuera manualmente rápido y veloz así que no le meto manos a esto bastante por motivos personales y nada que vida tiene esto pues nada tiene aquí un una parejita de de colisa vale tiene una hembrita pero una hembrita otra hembrita que tiene el macho tenía otra hembrita pero me la dieron enfermita y bueno duraría tres meses conmigo o algo así he estado muy pequeña nada esto ya van conmigo ya van a hacer un añito aquí en todos los reinicios han estado tengo una hembrita de beta que está ahí preciosa esa está conmigo desde que empecé me la como entera y nada un pequeño cardumen de darlequines que ahora mismo pues no hay mucho pero van fuera porque no no están no los veo yo a gusto aquí en en este acuario y se me han se me han se me han suicidado algunos porque no le tengo tapa y no les quiero poner tapa entonces estoy esperando a que alguien se los lleve y poco más el el zorro volador aquel que va a parar el 100 litros porque estos peces no pueden estar en esto fue también que lo lo recogí no los querían y lo recogí entonces este va fuera también va a parar el 100 litros que allí estará más a gusto pero de mientras pues que que chiquitín pues vaya comiendo las alguillas tanto bien para él como para mí y nada esta es la general de de mi acuario así ahí molesta la luz no se ve bien así y nada vamos a ver que nos marca los tres para estos problemillas que tenemos vamos en un principio estaba quitando la filamentoza esta que está en alguna zona tampoco hay aquí realmente esto está horrible está horrible a ver a ver que lo hacemos como demás no están bastante bien las plantas de menzana la copa está enorme ya se sale cada dos por tres toda la semana la tengo que podar esta verde esta preciosa esta era una creo que era una criptocorine creo que era y está gigante está gigante está más larga que la que la ballinera y llega hasta la otra punta del acuario y nada pues este mi intento de holandés la iluminación pues una Shihiro de siete colores no es la RGB pero es lo más parecido trae varios verdes rojos azules blancos y una Aqualanti que va también bastante bien con blancos y y otras tonalidades como más amarillentas no sé pero va bien en un principio no me complico mucho la iluminación porque ya veis el resultado lo veo bastante bien en el acuario no siento los reflejos intento grabar lo mejor posible pues bueno ya estarán los test preparados me supongo pues bien el test de nitrato pues el test de nitrato como lo veis no soy un poco daltónico con los test pero yo creo que está en 5 ¿no? está en 5 lo oscuro no está ni tan claro tampoco entonces está en 5 yo voy a lo grande que es muy chulo y los quiero tener en 10 por eso tengo los problemillas que tengo con la mentosa hecha pero bueno yo diría entonces que 5 así seguro el más parecido vamos en la cámara se ve de otro color creo pero en persona es idéntico 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 ¿vale? 5 nitratos 5 y fosfatos igual aquí quizás está el problema yo lo veo muy equilibrado desde luego 0,4 con 5 de nitrato yo lo veo bastante bien pues está vamos 0 0,4 o 0,6 vamos tampoco es una diferencia abismal entre 0,5 vamos clavado o sea tenemos por una parte tenemos 5 de nitrato y 0,5 de fosfato o sea está de escándalo ¿qué pasa? que yo lo quiero en 1,13 los NPK entonces tenemos que editar el doble para conseguir para conseguir lo que buscamos ¿no? que este holandés de cañita cañita de lomo así que ¿cómo lo hacemos? pues ahora os lo enseño aquí los tenemos en fila los fosfatos potásicos y los nitratos esto es una solución que ya hice yo en su momento con agua destilada y las sales directamente ya pesada ya medida tengo 25 gramos de sal diluidas en 500 ml de agua destilada ¿vale? entonces muy fácil cogemos el móvil cogemos el móvil ¿vale? buscamos en google calculadora sales acuario yo me meto en en la calculadora acuario batuque yo me meto ahí me ha ido bien todo este tiempo lo sigo haciendo macronutrientes pues bien si yo quiero tener los los NPK en 10 1 13 pues bueno el potasio no lo hemos medido pero bueno hay una forma que ya lo explicaré también más adelante si queréis de cómo calcularlo sin sin té vamos de todas formas le echaré un poquito así en a ojo siempre es bueno echarle un poquito hay pensamientos de otras clases para mí es bueno echarle un poquito me ha ido bien entonces de nitrato queremos 5 pues si tenemos 5 queremos 5 y de fosfato queremos 0,5 porque si tenemos 0,5 y queremos 1 pues pues eso es lo que queremos acepto eso es lo que queremos bueno primero me voy a ingresar los litros reales del acuario el acuario el acuario es de de 55 y algo litros litros reales y bueno le quitamos las plantas las gravas y eso yo creo que se quedará en unos 45 litros quizás algo más pero bueno más vale pecar de poco que de mucho en el tema de agitar vale bueno nitrato 5 queremos 5 queremos fosfato queremos 5 nos venimos aquí selecciones en la lista de la sal o preparado que tú has hecho vale en el caso del nitrato vale como tengo yo aquí apuntado para que no se me olvide digamos que la fórmula entonces elijo la fórmula que es esta es igual a vale y ahora nos pide la del fosfato vale pues el fosfato pues lo mismo yo la tengo aquí apuntada porque no se me olvide pum y es la KH2 la otra es muy parecida y ahora nos dice que cuántos gramos tenemos pues como os he dicho yo la tengo en 25 y en qué solución o sea cuántos mililitros de agua la tengo en 500 mililitros medio litro el otro igual yo los pongo todos iguales para no para luego no se me olvide y 25 ya está así de simple ahora aquí ya te indica ya te tiene que indicar los mililitros que que tienes que a ver que tienes que que introducir yo no sé si se está viendo aquí el móvil si no vale aquí me dice que si si utilizo soluciones le da un mililitro de la solución a abonar pero bueno aquí en gramos no lo dice en mililitros o sea que tengo que coger una jeringuilla y meterle 7 7 mililitros con 34 vale de de nitrato y de fosfato 0 65 mililitros vale que lo voy a hacer ahora mismo pues bien yo lo voy a echar todo en esta probeta ya que la tenemos vamos a empezar por el fosfato fosfato hemos dicho que nos marca 0.65 yo le voy a echar 0.65 porque no tengo miedo porque claro los litros yo creo que tengo más litros de 45 entonces le voy a echar lo que me marca para no rayarme ya sabes ahí está vale ahora ahora que pues ahora muy fácil el nitrato el nitrato que me ha dicho me marca 7.34 pues nada 7.34 7.34 igual a por ahí más o menos muy bien pues aquí ya tenemos y ahora le voy a echar un poquito de sulfato le voy a echar un mililitro por ahí que por eso no pasa nada echarle un poquito ahí y ahí ahoj vale pues muy bien ya lo tenemos listo y ahora con la probeta me voy a al acuario que introduzco tampoco una cantidad muy grande así que la puedo introducir ahora mismo de tirón y y y y Gracias.